Hola, en el video de hoy estaremos hablando sobre los increíbles beneficios del yantén para la salud, veremos como tomarlo y cuales son sus contraindicaciones, espero que este video sea de tu agrado, y que lo compartas con aquellas personas que les pueda interesar. Desde este lado de la pantalla te mando un gran saludo. El yantén es una planta medicinal reconocida por sus numerosos beneficios para la salud. Originario de Europa, el yantén se ha extendido a diversas partes del mundo, y ha sido utilizado durante siglos en la medicina tradicional de muchas culturas. Esta planta herbácea perenne crece en campos, jardines y terrenos baldíos, y es conocida por sus hojas grandes y lanceoladas dispuestas en una roseta basal. El yantén ha sido apreciado por sus propiedades curativas, y su versatilidad en el tratamiento de diversas dolencias. Entre los beneficios más destacados del yantén se encuentran sus propiedades antiinflamatorias, expectorantes y cicatrizantes. Sus compuestos activos, como los flavonoides, los mucílagos y los taninos, actúan sinérgicamente para aliviar la tos, tratar problemas respiratorios, promover la curación de heridas y calmar la inflamación. Además, el yantén muestra propiedades antioxidantes, antimicrobianas y analgésicas. Puede ser utilizado de diferentes formas, ya sea como infusión, cataplasma, extracto líquido o en forma de cápsulas. A continuación, te contaré sus beneficios, cómo usarlo y cuáles son sus contraindicaciones. Propiedades antiinflamatorias. El yantén contiene compuestos antiinflamatorios que pueden reducir la inflamación en el cuerpo. Estos compuestos actúan inhibiendo la producción de mediadores inflamatorios, como las prostaglandinas y los leucotrienos. Alivio de la tos y las enfermedades respiratorias. El yantén tiene propiedades demulcentes y expectorantes que ayudan a calmar la tos y a aliviar los síntomas de las enfermedades respiratorias, como la bronquitis y el resfriado común. Los componentes activos del yantén ayudan a aflojar y expulsar la mucosidad de las vías respiratorias. Tratamiento de afecciones gastrointestinales. El yantén es conocido por sus propiedades astringentes, que pueden ayudar a aliviar la diarrea y otros trastornos gastrointestinales. Los compuestos del yantén forman una capa protectora en el revestimiento del tracto gastrointestinal, lo que ayuda a reducir la irritación y la inflamación. Cicatrización de heridas. El yantén ha sido utilizado tradicionalmente para acelerar la cicatrización de heridas y promover la regeneración de tejidos. Sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias ayudan a prevenir infecciones, y a reducir la inflamación en la zona afectada, favoreciendo la curación. Alivio de las quemaduras y las picaduras de insectos. Aplicar una cataplasma de yantén en quemaduras o picaduras de insectos puede ayudar a aliviar el dolor, reducir la inflamación y acelerar la recuperación. Sus propiedades calmantes y cicatrizantes son beneficiosas en estos casos. Protección del sistema cardiovascular. El yantén contiene compuestos antioxidantes que ayudan a proteger el sistema cardiovascular al reducir el estrés oxidativo, y prevenir el daño de los radicales libres. Además, se ha demostrado que el yantén puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y a regular la presión arterial. Apoyo al sistema inmunológico. Los compuestos activos del yantén fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a prevenir infecciones. Estimulan la producción de células blancas de la sangre y fortalecen las defensas del organismo. Acción analgésica. El yantén tiene propiedades analgésicas suaves que pueden ayudar a aliviar el dolor. Se ha utilizado tradicionalmente para aliviar dolores de cabeza, dolores musculares y dolores menstruales. Mejora de la salud ocular. El yantén contiene antioxidantes, como la vitamina C y la vitamina E, que son beneficiosos para la salud ocular. Estos antioxidantes protegen los ojos del daño causado por los radicales libres, y pueden ayudar a prevenir enfermedades oculares relacionadas con la edad, como las cataratas y la degeneración macular. Propiedades antimicrobianas. El yantén tiene propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir infecciones bacterianas y fúngicas. Se ha utilizado tradicionalmente para tratar infecciones de la piel, como el acné y las quemaduras infectadas. Apoyo a la salud del sistema urinario. Tiene un efecto diurético suave, lo que significa que ayuda a aumentar la producción de orina y a eliminar toxinas del cuerpo. Esto puede ser beneficioso para la salud del sistema urinario, y puede ayudar a prevenir infecciones del tracto urinario. Alivio de la inflamación gastrointestinal. Ayuda a reducir la inflamación en el intestino, y a aliviar los síntomas de afecciones como la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome del intestino irritable. Apoyo a la salud oral. Sus propiedades antimicrobianas ayudan a combatir las infecciones en la boca y las encías, y su acción astringente ayuda a reducir el sangrado y la inflamación de las encías. Protección hepática. Los compuestos activos presentes en el yantén tienen propiedades hepatoprotectoras, lo que significa que ayuda a proteger el hígado de los daños causados por toxinas y sustancias nocivas. Propiedades antialérgicas. El yantén tiene propiedades antialérgicas que ayudan a reducir los síntomas de las alergias, como la congestión nasal, la picazón y los estornudos. Se cree que esto se debe a su capacidad para inhibir la liberación de histamina, un compuesto involucrado en las reacciones alérgicas. Regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Se ha demostrado que el yantén tiene efectos hipoglucemiantes, lo que significa que puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre. Esto es ser beneficioso para las personas que padecen diabetes o tienen riesgo de desarrollarla. Mejora de la digestión. Promueve una mejor digestión al estimular la producción de enzimas digestivas, y aliviar la inflamación en el tracto gastrointestinal. Esto ayuda a reducir la indigestión, los gases y otros trastornos digestivos. Apoyo a la salud cerebral. Algunos estudios sugieren que el yantén tiene efectos neuroprotectores y mejorar la salud cerebral. Se ha observado que sus compuestos activos pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo y la inflamación en el cerebro, lo que podría beneficiar la salud cognitiva a largo plazo. Propiedades antioxidantes. El yantén es una fuente de antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo contra el daño de los radicales libres y el envejecimiento prematuro. Los antioxidantes presentes en el yantén incluyen vitamina C, vitamina E y compuestos fenólicos. Promoción de la salud ósea. El yantén contiene minerales esenciales para la salud ósea, como el calcio y el magnesio. Estos minerales son importantes para mantener la densidad ósea y prevenir la osteoporosis. Para obtener los beneficios del yantén, existen varias formas de uso y aplicación. A continuación, te mencionaré las formas más comunes de utilizar el yantén. Infusión. Es una de las formas más populares de aprovechar sus beneficios. Para ello, puedes seguir estos pasos. Hierve agua en una tetera o cacerola. Agrega hojas de yantén frescas o secas en el agua caliente. Como referencia general, se puede utilizar aproximadamente una cucharadita de hojas de yantén secas o una cucharada de hojas de yantén frescas por taza de agua caliente. Deja reposar de unos 10 a 15 minutos. Cuela la infusión y bebe mientras aún esté caliente. Esta infusión se puede consumir hasta 3 veces al día, dependiendo de las necesidades individuales. Cataplasma. Una cataplasma de yantén se utiliza principalmente para el tratamiento de heridas, quemaduras, picaduras de insectos y condiciones de la piel. Para hacer una cataplasma. Tritura las hojas frescas de yantén en un mortero o licuadora para obtener una pasta. Aplica la pasta directamente sobre el área afectada. Cubre con una gasa o vendaje limpio. Deja actuar durante 1 a 2 horas y luego retira. Esta cataplasma se puede aplicar varias veces al día hasta que los síntomas mejoren. Extracto líquido. El extracto líquido de yantén se puede encontrar en tiendas de productos naturales. Este formato concentrado permite una administración más fácil y rápida de los compuestos activos. Cápsulas o tabletas. El yantén también está disponible en forma de cápsulas o tabletas, que se pueden tomar por vía oral. Estas presentaciones son convenientes si no te agrada el sabor de la infusión o si prefieres una dosificación más precisa. Uso tópico. Algunos productos para el cuidado de la piel y ungüentos contienen extracto de yantén. Estos se pueden aplicar directamente sobre la piel para tratar afecciones cutáneas como irritaciones, quemaduras leves o picaduras de insectos. Aunque el yantén es generalmente considerado seguro para su consumo, existen algunas contraindicaciones y precauciones que debes tener en cuenta. Alergias. Al igual que con cualquier planta o sustancia, algunas personas pueden ser alérgicas al yantén. Si experimentas síntomas de alergia, como erupciones cutáneas, picazón, dificultad para respirar o hinchazón, debes suspender su uso y buscar atención médica. Interacciones medicamentosas. El yantén puede interactuar con ciertos medicamentos, disminuyendo o potenciando sus efectos. Especialmente anticoagulantes, medicamentos para la diabetes, diuréticos o medicamentos inmunosupresores. Embarazo y lactancia. No hay suficiente evidencia científica sobre la seguridad del yantén durante el embarazo y la lactancia. Por precaución, se recomienda evitar su uso en estas etapas a menos que un profesional de la salud lo apruebe. Problemas gastrointestinales. Si sufres de obstrucción intestinal o alguna enfermedad gastrointestinal grave, como la enfermedad de crón o la colitis ulcerosa, es aconsejable evitar el consumo de yantén, ya que podría empeorar los síntomas o interferir con la absorción de nutrientes. Niños. Si bien el yantén se ha utilizado tradicionalmente para tratar afecciones en niños, se recomienda consultar a un pediatra antes de administrar cualquier forma de yantén a los niños. El yantén ejerce sus beneficios para la salud a través de una combinación de mecanismos. Sus compuestos activos, como los flavonoides, los taninos y los mucílagos, interactúan con el cuerpo de diferentes maneras para producir los efectos mencionados anteriormente. Estos compuestos pueden tener propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, antioxidantes y analgésicas, entre otras. Es importante tener en cuenta que, aunque el yantén es considerado seguro para la mayoría de las personas, puede haber casos de alergias o interacciones con medicamentos específicos. Hasta aquí el video de hoy, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!